Música Quisiera convencerte que es mentira Que yo te traicioné con otro amor Pero mi orgullo me ha detenido Y ni no podrás gozar de mi humillación De este porcapricho del vestido Le damos un pecado al corazón Música Volver a verte Y de darte una segunda explicación Y espéreme si quieres Amo mía Castíntame si estás en tu bebé Que nada ganarás con tu ironía Tú siempre con mi amor has de volver Te digo que procede despotapricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues Te castigas Y sueñas con la dulce Reconciliación Música 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 Música